El Vázquez de la República dentro de las actividades que hacemos en todos los barrios con el fomento del deporte y para facilitar a los ciudadanos poder competir en él, pues se ha pensado, esta es la tercera cubierta ya junto con Vista Hermosa y el Parque Villar de Macías, y es una cubierta para que todos los salmantinos del barrio puedan utilizar cuando hay incidencias meteorológicas no favorables en la práctica del deporte. Pues es una vez más, una respuesta más dentro de la Ciudad Europea del Deporte de inversiones en todos los barrios y en deporte para todos. Y yo creo que facilita mucho a todos los ciudadanos del barrio, a toda la gente que vive en el barrio, como en el resto de los barrios donde se ha implantado, pues tiene muchísimo uso y yo creo que es un poco para disfrute de todos. Gracias. 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 Gracias.